Aquellos hombres que presumen no de tener una, sino tener dos, dos amores en la vida. ¡Adiós! En este tema se lo enviamos muy en particular para mis recados, para los autores que nos acompañan. En esta noche la gente de Conquilante Romero Rubio ya está presente con nosotros, vea. Ya nos acompaña, muchas gracias. Con ellos estuvimos muchísimos años allá en el auditorio de Cuauhtitlán de Romero Rubio. ¡Vamos a bailar! El tema se llama Las hago a las dos. Así de que jóvenes, vamos a bailar. El tema nos dice. Aquí en... ¡Sueve! ¡Tres y... ¡Sueve! ¡Sueve! Ya se la clave con ti. ¡Jueve con las dos! ¡Jueve con las dos! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Jueve! 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 ¡No! ¡No! ¡Aquí en las dos! ¡Ese es! ¡Aquí en las dos! ¡No se salen a la reina! ¡Ese es! ¡Se salen a la flea! ¡No! ¡No se salen a la reina! ¡Ese es! ¡No! ¡No! No extraño el amor que ya no te perdía! ¡No! ¡Ya poniendo baña la gente! ¡No! ¡No! Vámonos. Vámonos. Como dicen. Aquí. Pasamos. Vámonos. Por aquí. Ahí se entreguen. Pasamos por acá. Al lado. El superior. Vino al lado. Ah, súper bien. Ué. Hay servido el abogón. Suelta. Suelta. Que difícil es esto del amor Quiero ver a dos mujeres en los sexos amar Valentina y Mario Es un cumpleaños Amigo Mario Bros No puedo No quiero Las a Aquí Vamos dos No puedo No quiero Las a Las dos Era el mismo Dice Vamos dos Dice 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 ¡Venga, saludo! ¡Eso, eh! ¡Suelve! ¡No os deseos! ¡No os deseos! ¡No os deseo, de irlo! ¡Gracias! ¡No os deseo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!